Dime la pelo Vale, o me cuesta incluso menos Si dispara en la cabeza ¿Qué me está abriendo? A farmeo más guapo Ay, que me he quedado sin ¿Qué me está abriendo? Ay, 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 un golpe se ha quedado Ya estoy matando por matarnos ¿Qué me está abriendo? 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 ¡Tengo apó! ¡Tengo que entrar! 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 ¡No! ¡Tengo que entrar! 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 a reparar la katana si puedo ver lo que te da el el ultimate este bueno claro porque te dan la posibilidad de crear la katana no no te dan una katana hostia que guay el pase incluye el pase de expansión con dos historias adicionales que estarán en el amuletos de alarma exclusiva atuendo legendario armas reutilizables del paquete legendario aspecto de de parapente aumento de experiencia por por la noche de dos horas fondo de pantalla listo para imprimir cómic digital libro de arte digital banda sonora digital objetos de fabricación claro te dije objetos de fabricación no te dice exactamente cuantos no vale pregunta el millón no no lo voy a tener no lo voy a tener como como el dependiente del uno como el dependiente del uno por poner un símil ok un poco feo cobrarlo pero pero ok como que tengo una habilidad sin gastar he subido otro nivel he subido dos niveles por la noche es que me han dado siete mil de bonus no eres amigo nuestro ni pero ya cuando la se uno que se co Vamos a empezar a prepararnos para el inqueerlo. Si no lo sabes tú... Si no lo sabes. 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuck! ¡Perfecto! ¡Gracias! Te duele más la falta de respeto En plan, no hombre, no No hombre, el juego porfa, lo tienes aquí Daylight 2 Este es Porque mi pronunciación del inglés es pésima Así que prefiero que lo tengas escrito De todos modos Lo tienes Supongo que